Os voy a presentar a una personita En concreto a la persona Que estoy conociendo Bueno Pues este es Víctor De Gala Perrita Este es Víctor Y nada, es la persona Que estoy conociendo ahora mismo ¿Hace cuánto que tuvisteis sexo? Es la última vez Venga, dile tú No No Tú un poco más